Con Brahma, cualquier día puede surgir una anécdota, pero para contarla, hay que saber cómo. Clase del día, miedo escénico. Porque no es lo mismo contar anécdotas a un grupo de amigos. Chicas, no saben lo que me pasó. Que a Chila, o a un teatro lleno de chilas. Sabía que no me iba a fallar. No importa que no estés tan preparado. Baja, caminá, escanea tu bramita y subí tu anécdota. No importa que no estés tan preparado.